Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero En el video de hoy vamos a estar haciendo algo completamente diferente No vamos a estar viendo mansiones de lujo No vamos a estar viendo excentricidades Sino que vamos a estar hablando de un suceso viral Que se ha hecho en los últimos días a través del video que subí De un día de fiesta con los multimillonarios de México De una fiesta en un yate por todo lo alto Se me ocurrió la brillante idea De abrir un tequila a puñetazos Para que lo entendáis mejor Yo creo que lo mejor será que os ponga aquí la escena Y entremos en materia Vamos a darle, ¿no? Yo esto no sé ni cómo se abre Así es, obviamente esto es una situación Que no se suele ver cada día ¿A quién se le pasa por la cabeza romper Una caja de madera a puñetazos? A buen dominguero, después de unos buenos chupitos Por supuesto que sí Pues obviamente esto es algo que llama muchísimo la atención Pero déjenme que explique qué pasó por mi cabeza Al darle un puñetazo a esa madera Y por qué lo hice Para los que no lo sepan, yo soy español Y actualmente estoy en México Por lo tanto, después de tres meses aquí Ya he probado todo tipo de tequilas Obviamente, pues, es parte de la cultura, ¿no? Y a mí me habían dicho De que esa botella se suele abrir Partiéndola con la cabeza Sí, sí, lo habéis escuchado bien La verdad es que cuando me lo dijeron por primera vez Dije, estos mexicanos están locos También quiero aclarar que algo que me encanta De los mexicanos En ningún momento les estoy faltando el respeto Es su carisma y su forma de ser Así que esta es una de las razones Por las cuales me he quedado aquí Pero sí que están un poco loquitos Y eso es lo que les hace especial Y por eso el título de este vídeo Porque efectivamente Parte la madera con la cabeza Y no tan solo con la cabeza Sino que tiene múltiples tácticas Lo que yo no sabía Es que se tiene que romper Una vez sacas la botella El españolito de turno Pues mira Siempre una primera vez para liarla Así que bueno Yo creo que para que lo entendáis un poco mejor Os voy a estar enseñando varios vídeos De varios suscriptores Que me han estado dando estos vídeos De cómo se abre la botella Como Dios manda Que de hecho se ha hecho Todo un proceso viral Llamado hashtag putazoschallenge Donde mis suscriptores Mis seguidores de Instagram Que por cierto Si no me seguís Irme a seguir ahora mismo Porque os perdéis Pues aperitivos como estos Porque desde luego Que está bien divertido Me mandan vídeos Y yo obviamente pues los veo Y en este caso Los vamos a estar reposteando Así que vayamos con el número uno Así se hace mi buen dominguero Voy a Obviamente En muchos de ellos tienen música Así que lo voy a censurar por copyright Como podéis observar Cogen la caja de madera Que es el envase de la botella Y de hecho es un muy buen marketing Coges Y te lo revientas En la frente Pues obviamente no creo Que esté tan duro Y hay que hacerlo sin la botella Por lo tanto El error fue mío Que yo lo hice con la botella Y por eso me rompí Pero bueno La intención era buena Me han mandado muchísimos vídeos Así que os los voy a poner aquí Resumidamente Los más interesantes Fijaros En esta botella Tiene hasta un diseño Pintado a mano Que desde luego Mira Buen marketing Me gusta Me gusta Ponen nasty Uff Vergas Como dirían por aquí En muchas ocasiones Pues lo más divertido Es coger a un amigo Y decirle Oye tú ven para aquí Que te va a romper la madera En la cabeza Pues coge la madera Y desde luego que mira Parece ser que es algo normal Porque se deja Yo en España Voy con una madera A un amigo Y le digo Oye que te va a romper La cabeza Y se me quedan miras Y me dicen Pero tú eres tonto ¿Qué te pasa chaval? Pero bueno Aquí parece ser que es tradición Así que no vamos a decir nada Sigamos con los vídeos Así es como realmente se hace Au Pues mira Como podemos ver Aquí Cooperación en equipo No tan solo se rompe la cabeza Sino que también se lo puede romper En la espalda En las piernas En cualquier parte El objetivo es romperlo ¿No? Y desde luego que se lo pasan bien Porque todos se están aquí descojonando Madre mía Desde luego que si esto se convierte en una moda Yo no quiero saber Lo que nos esperan futuras generaciones Aquí César Molina me dice Así se rompe en Sonora Saludos Dom Ah mira Veamos aquí Esto será una boda Una despedida de soltero Porque es puro macho trajeado Pero al wey Como dirían por aquí No se le ve muy convencido O está hasta el huevo Está intentando romper No puede Con la pierna Lo rompe con la cabeza Y dice ya Déjenme salir de aquí Esto me recuerda muchísimo Cuando tú estás saliendo de fiesta Y tus amigos te dicen Un shot Y estás hasta el huevo Estás súper borracho Y ya no quieres más Y lo haces por obligación Porque no tienes excusa Porque te van a forzar Y el wey se va caminando Como dicen Ya déjenme paz Ya me he roto la cabeza Estáis contentos Objetivo cumplido Pobrecito Si estás viendo esto Te envío un saludo Que desde luego Mira lo que hay que hacer Por los amigos Aquí Sebastián Rodríguez Nos envía otro Y dice cracks Así se hace Mira en este caso son dos Y se rompen al mismo tiempo Mira eso fue fácil eh Porque como tiene dos partes Yo creo que solo rompieron una parte Así que mira Dicen que en compañía Las cosas son más sencillas Pues mira Acompañar la cosa sabe mejor Aquí hacemos equipo Me envían más por aquí Putazos challenge Que por cierto Obviamente no os recomiendo Que hagáis esto Porque puede ser dañino Para vuestra salud Pero voy a estar viendo el hashtag Por si os apetece hacer uno Los voy a estar reposteando En mi Instagram Pero obviamente no quiero Incentivar la violencia Esto es algo que ya se hacía Antes que yo lo dijera Así que no quiero Que salga en la presa Diciendo Domingero español Youtuber está incentivando A los jóvenes A que se alcoholicen Y se rompan maderas en la cabeza En absoluto Yo no estoy promoviendo eso Tan solo lo estoy representando Mira aquí Uff A este le está costando bastante Lo que me hace gracia Es que en todas las escenas Que están en casa O reuniones Donde están pues Múltiples personas Múltiples amigos Y se ve pues todo tipo de vidas Y todo el mundo grabando Y viendo como una persona Se rompe la madera en la cabeza Pues mira Es el entretenimiento Del siglo XXI Familia Wow Tenemos otra Como podéis ver Otra manera de hacerlo Y más épica es Te pones chupitazo Pa 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 Para que le puedas dar Con más fuerza Coger energía Te calientes Te rompes la madera en la cabeza Y dices A tomar por culo Y la tiras Y todos tus amigos El macho ibérico Ole Ole tú Que te rompiste la madera en la cabeza Luego otro mensaje que me llegó Que me subo súper mal La verdad Y que por eso he pensado En incluirlo Es Dice Hermano Mi compañero falleció Y antes dejó este vídeo Lo extraño demasiado Pues primero de todo Decir muchos ánimos A su familia Y a sus amigos Y mandarle muchos recuerdos Y en su honor Pues vamos a poner Esta representación de su vídeo Que es lo mínimo Que podemos hacer Al menos demostraba Que se lo pasaba bien Así que desde aquí Te mando un buen saludo Que como podemos observar Son reuniones de gente joven Rompiéndose maderas en la cabeza Pero parece ser que Le hace feliz a las personas Así que al fin y al cabo Lo importante es divertirse Siempre y cuando No salgas dañado Y ya por último Esto me lo he enviado a una chica Que por cierto Viendo este vídeo Me recuerda a un mensaje privado Que leí de una mujer Que me dijo Ahora entiendo Por qué los hombres fallecen antes Porque es cierto Que todos los vídeos que he visto Que me habéis enviado Son de hombres No he visto ninguna mujer Así que mira Ahí ya demostramos Que las mujeres Son más inteligentes Que los hombres Pero bueno mira Todas las mujeres Aplaudiendo El macho ibérico Así que mira El entretenimiento Del siglo XXI Y si esto os ha volado Los sesos Deciros de que esto Tan solo es un aperitivo Porque la madera No era suficiente Así que tenían que buscar Otros objetos Por ejemplo Aquí un buen compadre Decidió Pues romper una olla Con la cabeza ¿No? Que por cierto Luces policiales detrás Ya le estaban buscando La policía Eso debió de doler Fijaros ahí Yo creo que YouTube Me va a censurar Por contenido delicado Esto debió de doler Así que bueno Coral Cuevas Te envío un saludo Espero de que El tratamiento vaya bien Y desinfectate eso amigo Porque desde luego Que esto duele Luego más adelante Nos envían otro Que básicamente Se dedican a romper Paredes en la calle Y a romper la espalda Al amigo Esto obviamente es pladur Pues no duele tanto No es una pared Pero mira Si que duele O sea seguro que duele Y más con la fuerza Pero lo que me hace gracia Es que todo el mundo Se descojona Pues mira parece ser Que es algo normal Así que bueno Una vez habiendo explicado Este fenómeno Que ahí se demuestra Que realmente el dominguero No estaba tan loco Al intentar abrir con el puño A mi me habían hablado de esto Así que dije Pues si ellos lo abren con la cabeza Lo abren con la pierna Porque yo no lo voy a poder Abrir con el puño Mi error fue que estaba La botella adentro Error de español Principiante Pero bueno Aquí no acaba el asunto La cuestión es que Obviamente esto ha hecho Mucha gracia a muchos mexicanos Porque obviamente Eso es parte de su cultura Y varias personas con la influencia Empezaron a subir videos De fijaros en este youtuber Que enseña las excentricidades Que de hecho aquí os dejo el video Hola amigos ¿Cómo están? Oigan Cocón me mandó un video De estos youtubers Que tienen un canal Donde muestran excentricidades En el mundo Y esta vez fue De la vida de los millonarios En Cancún Y el que lo presenta Es un español Que al principio dices Eh, está cagado Está simpático Virga Que de hecho es un humorista Muy conocido por la zona Que hemos estado hablando Super buena onda Y decidimos hacer Un movimiento que se llama Putazos Challenge Donde la gente nos iba a enviar Una recreación de Como se abren las botellas En este caso no se iría rompiendo Las botellas con la cabeza Porque obviamente Eso es muy doloroso Así que básicamente La escena de la botella Se volvió un meme Así que vamos a ver Los mejores momentos Tenemos aquí al primo Que también es de un influencer Nada, que me he enterado Que la gente que tiene mucho dinero Ahora tiene por guardar En este tipo de cofres Eh, las cosas más valiosas Que tienen Vamos a ver Que guarda por aquí la gente ¿Cómo se abre? Coño Coño, ¿cómo se abre esta mierda? La verdad es que mira Aquí hay talento Vamos a ver Que tiene este cofre Vamos a abrirlo Me hace mucha gracia La manera La manera que tienen De invitarme Pero mira, me gusta Hay que aprenderse a reírse De uno mismo Pues sí Fue un acto divertido La verdad Al fin y al cabo Pues mira Nos dedicamos al show Nos dedicamos a la creación De contenido Aquí tenemos al buen güero La vida excéntrica Millonera del güero Vamos a ver De qué se trata Adiós Ese es un nuevo vídeo De la vida excéntrica De Gabriel Cocó Miren nada más Eh Pues miren Aquí yo estoy a punto De hecho de desayuno Aquí en mi caso Se toma en serio Desayuno Pero yo no sé Cómo se abre Esta Espero que ya con eso Mira A putazo Se soluciona todo Y eso es un claro ejemplo Que no sabes Cómo abrir los cereales Putazo Pues mira Espero de que hayas disfrutado De ese desayuno Y me sabe mal Por la pobre caja de cereales Porque eso ya no se va a poder reciclar Pero mira Me gusta su estilo exténtrico La verdad Vayamos a por el tercero Hey Que tal Acá Ricardo Pues he pedido Unas bebidas Y les pedí Que me trajeran hielo Bueno para que fuera un poco más replicante Tomármelas Pero me ha traído una hielera Eh Mexicana Que yo no estoy muy muy seguro Cómo hay que se abre Y tal Como Ay Pero bueno Vamos a ver que tal Hielo mexicano Me hace mucha gracia el hecho De que todos son objetos mexicanos Porque yo era de español Y digo No sé cómo se abre Esta botella de tequila mexicana Que tengo aquí una hielera mexicana Mira La verdad es que Ole Son graciosos Son graciosos Me gusta el putazos challenge Aunque sí que es cierto Que muchos objetos Se están destrozando Así que descansen en paz Vayamos a por el cuarto ¿Qué pasa tíos? Bienvenidos a la vida de millonario Que aquí andamos viajando otra vez Estoy en México Y que me han regalado un niño Que me han regalado un niño Pero yo no sé cómo abrir un niño Yo no sé cómo coño A ver ¿Cómo coño se abre? ¿Cómo coño se abre? ¿Cómo coño se abre el niño, carajo? Vaya opciones que le ha metido al pobre niño Sí, niño Si estás viendo este vídeo Un saludo para ti Espero que estés bien No sé cómo se abre este niño Madre de Dios Eso sí que no me lo esperaba Es gracioso Obviamente no estamos aquí Incentivando el maltrato A los menores Que ya me veo aquí El hit Pero Wow Ha quedado gracioso Obviamente no le está pegando De verdad Amigos, esto es un morro Y me hace mucha gracia Que me dice Aquí estamos, tío Cómo nos imitan a los españoles, ¿no? Como los españoles Invitamos a los mexicanos ¿Qué pasa, wey? Dame unos tamales, wey Y de hecho Hablando de tamales Hay uno que nos han enviado de tamales Echar un vistazo a este Bueno, que estoy aquí en México Y me han dado un tamal de mexicano De decir que se lo toman en serio Solo que No sé cómo se abre No sé cómo se abre Joder Tío Ábrete, joder Coño Ábrete Ya, ya Parece que ya se abre Ábrete, joder Coño Pues mira A mí me dicen que mi acento mexicano En español es gracioso Pero el acento español En los mexicanos también lo es Tamal Para los que no seáis de México Es una comida muy típica de aquí Que va envuelta en piel de plátano seca Creo Si no, me lo hacéis saber en los comentarios Y bueno, mira Aquí al menos sigue la pauta De romperse en la cabeza Y luego se con martillazo Mira Esto es creación de contenido Y lo demás son tonterías Vale, ya vamos a poner el número 5 Mira, aquí en el Caribe Que si coquito Me gusta Hombre, como están chavales Que nos ha caído este coco De la palmera Y pues yo la verdad No sé cómo se abren Pero No sé cómo se abre Wow Yo no sé cuántas frentes Cuántos cuerpos han sido Afectados En este challenge Pero desde luego Que darle puñetazos A un coco Es casi más duro Que darle Un puñetazo a una madera Así que mira Puños de espartanos Vamos a poner el número 6 Bien, por fin Una mujer Mira Una mujer sexy Me gusta el outfit ¿Qué tal? Buen día Voy aquí saliendo de mi jacuzzi Me regalaron Estas botellas modernas Ecológicas Pero No tengo idea De cómo se abra Pudiera ser Que A lo mejor Se abra Ya se abrió Ya se abrió Me gusta mucho El acento español Que intentáis simular Yo creo que es súper divertido Aquí tengo mi botella Ecológica Voy a ver Cómo se abre Desde luego Que esto es excéntrico Mira Es una buena combinación A ver Vaya vamos a por el siguiente Nada tíos Con esta vida excéntrica Ya saben Pasándola de puta madre Pasándola de puta madre Vamos a utilizarlo En este momento Cómo se abre Puta madre Polines Mira aquí Hasta rompiendo MacBooks Aquí inversiones Chavales A eso le llamo yo Excentricidad Y lo demás son tonterías Y luego aquí hasta TikToks Putazos challenge Hostia tío Acabo de llegar a México Hostia tío Acabo de llegar a México Ni siquiera yo hablo tan español Yo ya he perdido el acento De hecho Miren nada más Cómo enrollan el papel En México Hostia tío Estos muchachos Sí sé que se la toman Muy en serio Ahora vamos a intentar Abrirla ¿Te imaginas ir al baño ¿Te imaginas ir al baño y te encuentras El papel aplastado Porque alguien estuvo haciendo El putazo challenge Solo en México Y ya por último Coño que me he enterado Que aquí en México Hay unos hoteles De puta madre Coño me he enterado Que aquí en los hoteles De puta madre De cinco estrellas De millones de dólares Así que veamos Cómo se abre la puerta Y bueno Hay muchísimos más Desde luego que Ha sido un meme Muy gracioso Y ya sabes que yo normalmente No suelo hacer este tipo De vídeos Pero he pensado Que mira Ya que se había viralizado Tanto Pues podría ser divertido Porque la verdad es que La gente le ha puesto esfuerzo Y el Instagram Me está echando humo Con este tipo de challenges Así que bueno Voy a estar viendo Vuestros hashtags Voy a estar viendo Vuestras menciones Y vuestros mensajes privados Y si queréis que hagamos Una segunda parte Dale like a este vídeo Suscribiros al canal Clica la campanita Compartidlo con vuestros amigos Si os ha gustado Porque si le dais amor Pues mira Aquí hay mucho talento Y mucho contenido Obviamente no estamos Incentivando aquí En ningún momento A que rompáis la cabeza O rompáis el puño Como yo hice Con madera Ni nada por el estilo Y mucho menos con ollas Con ordenadores O cualquier cosa que os pase Por la cabeza Porque si algo Nos ha quedado claro En este título Y en este vídeo Es que los mexicanos Están bien locos Pero es una locura Que encanta Es una locura Que divierte Y desde luego Que mira Yo no los critico Yo me arrodillo Hacia vosotros Así que sin más A la siguiente Nos despedimos Y nos vemos en el próximo vídeo En tan solo unos días No se rompan maderas En la cabeza Familia Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo